¿Qué onda mis amigos sexys, lindos, guapos y hermosos? Rubens Vlogs y Giovanni Ortiz, el músico de Atlixco. Bueno, este día estamos hablando acerca de qué hacer un video. ¿Hacer un video de qué? No teníamos ni la menor idea de hacerlo, pero es para ustedes y espero que les esté gustando. Denle like al video, comentenlo y compártelo. Esta vez vamos a hablar sobre los populares. Una ventaja de ser popular es que obviamente te conozcan todos y pues tú vas caminando y luego dicen Ay, mira, ahí va Rubens Vlogs, ¿no? Ahí va Rubens Vlogs y pues uno sinceramente se crece, ¿no? Dicen, no, pues Rubens Vlogs. Ay, güey, yo no me crezco, güey. Bueno, perdón, no, perdón. No, o sea, dicen, suele pasar, no suele pasar. Es que algunas personas ya son de que, ay, luego ni las conoce nadie, piensa que las conoce todo mundo. Sí, no. No dejen de eso que las desventajas de ser popular es que luego, luego te empiezan a tachar de que eres un perro, eres un zorro, eres una poda, así lo serías, ¿verdad? No, no puedo decir. ¿No? Bueno, es mi vlog, güey. Es mi vlog, es mi canal. Mi amor, ¿qué eres una zorra? ¿Eres una malcriada, una foxy para no decir otra palabra que ustedes lo saben? Bueno, esa palabra te tachan y es lo malo porque uno no puede ser lindo, guapo, sexy, hermosa o lo que sea, feo o fea, no sé, pero el chiste es que sea popular. Pero el problema no es eso, sino que te tachan como si fueras algo, algo de, ah, sexual. Ándale, ándale, o sea, uno no puede, cuando es popular, uno no puede saludar a alguien porque ella dice que es perro. Una chava principalmente no puede saludar a alguien o porque conoce a muchos chavos porque ya le dicen zorra. ¡Qué mala onda! La verdad, ¿qué mala onda? No confundan ser sociable y amigable con ser un perro o una zorra. Por favor. Seguimos. Yo digo, o sea, está bien, es chido, usted me dice, ¿cómo, yo cómo le quisiera ser popular? De hecho, a mí me encantaría ser popular, como dices tú, iríamos al puesto de tacos, güey, y no nos cobrarían, es lo más chingón que pudiese haber sido pasado, ¿no? Yo quiero ser famoso únicamente por ir al puesto de tacos y que no le cobre, que diga, ahí está Giovanni. No le cobre, no le cobre a Giovanni. Fíjense, de verdad, chavos, que fíjense que ser popular no es, ¿cómo decirlo?, levantar tu ego. Simplemente que yo creo que somos personas las cuales queremos cumplir sueños y queremos que todos los conozcan. ¿Por qué? Porque puede que alguien te crezca a ti y eso puede ser lindo, ¿no? Sí, es muy bueno, o sea, también, o sea, no los populares pueden ser de que, oye, es que se creen mucho, ¿no? O sea, también, pues, si se lo han ganado ser populares, o sea, por ejemplo, que tocan algún instrumento y le echan ganas, todo eso, que bailan, pues también sería mal onda que los critiquen porque, pues, a ellos les costó, ¿no? Les costó mucho, ¿no? De hecho, les costó, güey, parte de ahí. Disculpenme, mi gente, si lo ven, mis tíos o primos, pero es que es la verdad, sinceramente, quedarse con lo que tiene uno en la vida, no. O sea, lo tradicional que es, desde pequeño te educan para estudiar, desde pequeño te educan para ser obediente, desde pequeño te educan, te educan, pero te educan a su manera de como nos educaron, nos están educando, ¿sí? Entonces, ya, ya, entonces, entonces ya después nosotros, bueno, ya, chavos, ya como de entre mi edad, 15, 16 años. Despertamos, ¿no? A uno le gusta, no sé, por ejemplo, a mí me encanta mucho lo que es la música, la charrería, a él le encanta mucho lo que son los videoblogs, bailar, bailar, cantar, y no me han visto borracho, no sé, no, 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 y ahí, pues tengo amigos que también les gusta lo que es mucho, lo que es este, pues igual los grupos basísticos, ¿no? O sea, yo digo, pues si les gusta, aparte lo hacen bien, pues chivo, ¿no? O sea, también, o sea, no, no es para que... Pero es que aquí la gente nada más se dedica a criticarte, se dedica, se dedica... Bien, bien, bien o mal, bien o mal, bien o mal, bien o mal, pero es que fíjate, espérate, güey. Pero es que se dedica nada más a criticarte lo que haces y qué es lo que haces mal, porque lo que haces bien se les olvida bien pinche rápido. Sinceramente, te educan para estudiar y trabajar un trabajo que tal vez te apasione y no culpo a nadie, pero somos pocos los que en verdad elegimos algo diferente, algo distinto. Lo tradicional se está quedando atrás, ¿sí? No voy en desacuerdo que el dinero es indispensable, obviamente, ¿no? Claro, porque lo necesitamos del diario, pero hay mejores formas de sobrevivir, hay mejores formas de vivir la vida. Y yo siento, chavos, chavas, amigos, amigas, señores, hagan algo diferente en su vida, no sé. Si alguna vez en tu mente quisiste ser elotero, vender hamburguesas, hazlo, nunca es tarde. Hágalo, nunca es tarde, nunca es tarde, de verdad. Si tú ya emprendiste un negocio, no sé, qué bueno y bien por ti, aparte de que seas doctor, seas abogado, mi respeto. Sé la diferencia, sé la diferencia. Güey, me quito las gafas y la gorra, güey, pero, pues, sinceramente, si te quedas ahí estancado con lo de siempre y más que nada, si ya te gustó, no culpo, ¿eh? Pero si ya te gustó tu tradicionalmente oficio, profesión, qué bueno, pero te estás estancando en una vida que nada más es una. La vida es temporal y si no la vives al máximo este día, tal vez el día de mañana nos lleve y nos cargue la chingada. Perdóname si digo esta palabra, pero es la cruel realidad, discúlpenme, pero hagan lo que tengan que hacer hoy. No, no, ya, 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 esos son los consejos, o sea, estamos en los populares, ya, no me chiquen con nada. Está bien como que sea, uno se hace popular con lo que hace, o sea, con lo que le gusta, y si gracias a eso se vuelve conocido, qué bueno, o sea, mis felicitaciones, un aplauso para él, para él, o sea, yo no digo que no. Bueno, como les decíamos, lo popular y lo no popular tiene sus desventajas. A continuación, Giovanni, les voy a decir las desventajas de no ser popular. Las desventajas de ser popular es que nadie te conoce, güey. Y uno, tú dices, oye, yo conozco a estas personas, a este otro no es cojónito, yo conozco a la merengal, pero nadie me conoce a mí. Sí, güey, deja, luego vas a tardeadas, bailes, y te quedas parado ahí solo, y bailas con tus amigos. Bueno, yo lo cuido, el que no se vaya a golpear con alguien. Bueno, no, rechata, pero cuando no eres popular, no es porque no seas popular, es que tú no te das la verdadera importancia en ti mismo, ¿sí? En ti mismo es decir que te sientes como alguien X, y no es cierto. Cada persona tiene un lugar especial en otra persona. Pero también hay chavos que, o sea, lo respeto mucho porque ahorita no son populares, ahorita no nada de eso, son estudiosos, pero después podrían ser jefes de los populares. Eso sí, hay que tenerlo muy bien en cuenta, eso, mi respeto también, o sea, no es tan malo ser y así que, ay, no, que no es popular y nada, ¿no? Pero, pues también es muy bueno darse a conocer desde ahorita, tener, tener este, espérate, o sea, tener como que modo de habla para que así ganes trabajos mejores después. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido casos que yo conozco. No, no, no. Los que ven este video lo están haciendo. No, o sea, o sea, yo digo, o sea, hay casos donde, miren, el chavo típico que es popular en su tiempo, o sea, saca ocho, saca siete, o sea, no, 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 espérate. No estoy haciendo nada, güey, de verdad. Te estoy viendo las sombras. Aquí está mi mano. Te estoy viendo las sombras, cabrón. No, las sombras y tus gampas son negras, no estás viendo nada. No, sí, sí, sí. Espérate, aquí está mi mano, no estoy haciendo nada. Mira, no, no. O sea, yo digo, los chavos. Yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo, tú dices, siempre dices cabrón. Pues sí, nunca dices nada, güey. Yo digo, yo digo, yo digo, déjame hacer el video. Es que yo pinto con los populares. No mames. No manches, cabrón. Así, ponte tu papel, cabrón, órale. Ponte en tu pinche papel. Árale, este pinche Rubén. No te pases a ver, déjame hacer el chavos. Es que yo le digo que te voy a echar a mi puta. Es que yo le digo a Rubén. No quiere, cabrón. Hola, enfermera. Es mi chavos, te pasas delante acá. No, amiguitos, espérate, estoy en uno. No, 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 mira, ya aguanta. O sea, volviendo al tema de que... Jimmy, Jimmy Turner. Ha habido casos donde el chavo popular saca 10, saca todo eso, pero por ser así, por ser cerrado con las personas, no tiene mejores trabajos que el otro y que se lo merece, pero no los tiene. ¿Por qué? Porque el popular se sabe desenvolver y puede estar guapo y por eso, ¿no? Puede que su jefa sea gay, puede que su jefa sea una lesbia y pues tenga un buen trabajo, ¿no? Pero pues suena así. A ver, espérate, ¿qué estamos hablando? Pues de los impopulares, o sea, suele ser tal. Apúntenlo, hashtag impopulares. No soy popular. Ah, pues lo mismo, impopulares se pican la... Estequimetría, matemática del español. Quimetría. Ay, güita, chistoso. Ay, ay, ay. Llegó un señor, un compadre. Tal vez ya se lo sepan, los que lo sepan no digan nada. Un señor, un compadre, le dice su compadre. Oye, compadre, pues es que... Es que todas me gustan menos mi vieja, compadre. Y el otro le dice... No, compadre, a mí me pasa lo mismo que usted. ¿Y eso por qué, compadre? Es que todas me gustan menos las de usted. Y una frase para terminar. Como decía Pedro Infante. Dicen que me han de quitar la varela por donde ando. La varela sí. Pero la carencia, ¿cuándo? ¡Ajá! ¡Woo! Este fue un video de Rubens Vlogs, amigos. Eh, no he hecho videos. Mañana vamos a hacer un video. Mañana vamos a hacer un video bien padre con el camarógrafo oficial del canal de Rubens Vlogs. Aquí está. Ah, cierto, cierto. También no se les olvide suscribirse. No, pero... Darle like a la página personal de Estatrizco. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar con este chavo. Con este chavo que hace videos por internet. ¿Están amigos? Si quieren... ¿Quieren? ¿Quieren también este... Pues no sé... ¿Qué? 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 Amigos, si te gusta una chava y me puedes decir a mí qué onda, yo te hago el paro, ¿sale? Eh, buscamos a la chava, la entrevistamos, ¿cierto? Un video y hacemos un cupidote este día. ¿Sabes? Amigos, los quiero mucho. ¿Sabes que ya nada, güey? Ya está acabando el video. Las pilas ya no aguantan, amigo. Tengo que gastar un chingo de dinero para comprarle pilas a esta cámara. Acabamos con un truco de magia por Rubens Vlogs. Y esto dice así, ¡vean! ¿Vean tu mano? Nada aquí, nada por allá. Cae la sujeta, ¿ya vieron? Por abajo. ¡Vean! Nada por aquí, nada por allá. Y... ¡Pendejo! ¡Pude hacerlo! Bueno, el chiste es que se suscriban a mi canal. Y amigos, si es la primera vez que me ves, neta, no borres, no te quitan nada suscribirte. Te lo juro que algún día un video que sea te va a gustar. No se van a arrepentir, los quiero bastante, los quiero mucho. Y así es con ustedes, Rubén Ortiz. Y con su negro, Rubén Ortiz. Es porque soy negro. Vean los videos, compártanlos, lléanlos, ámenlos, porque yo también los quiero mucho a ustedes. Y de verdad que los quiero bastante. Pórtense bonito, nos vemos y nos vemos en la siguiente vista. Cuídense mucho. ¡Adiós! ¡Bye! Hola, 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 hola. Güey, a ver si resiste esta silla porque ves que está en mi cama y no se vaya. ¿Ale? ¿Así tú eres? Espera, güey, yo aguanto. Ah, no, pero tú vas acá, ándale, tú vas acá. ¡Sale! Ya empezamos a grabar. ¡No manches, pendejo, rompiste mis gafas, cabrón! ¡Váles, pizaz! Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito ahumado, yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Bye! Estrellita, ¿dónde está? Na, 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 na No sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar